La Vía Láctea ¿Ya estamos aquí? ¿Cómo estás? Bien ¡Sorpresa! ¡Hemos montado una fiesta! Pero si estoy en el borde Hasta mañana A ver, si pudieras pedir un último deseo, ¿cuál sería? Que estas vacaciones nunca terminasen ¿Te has dado cuenta? De que estoy empeorando Ha llegado la hora de mi discurso Quisiera... Tal vez Sam lo haga mejor que yo A mí se me está poniendo por hasta arriba Seguramente la mayoría de vosotros sabrá Que estoy perdiendo la capacidad de recordar Y yo no hubiera podido venir Sin el apoyo de este hombre que tengo a mi lado Quiero que todos me recuerden como soy No En lo que voy a convertirme No creo que sea justo No estoy hablando de justicia Estoy hablando de amor No, Sam Quiero estar contigo Cuando lleguemos al final ¡Asger! ¿Te encuentras bien? Un hombre sabio dijo una vez No nos moriremos Por no tener maravillas Sino por dejar De maravillarnos ¡Sino por no tener maravillarnos! 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 ¡Sino por no tener maravillarnos!